Me estoy muriendo de hombre Me estoy muriendo de hombre A veces siento tanto hombre Que podría comerme a una ballena Me muero de hombre Soy un muerto de hombre Y de donde nos dimos Y hacia donde damos De donde nos dimos Y hacia donde damos Y hacia donde damos yendo Esto Esto ya lo morí Es como Como si ya lo hubiera muerto antes Como si lo estuviera muriendo de nuevo Y hacia donde damos Quisiera volver Quisiera volver a no ser Habernos sido nunca Habernos sido ayer Ser un recién no sido Quisiera volver a no ser No ser de nuevo Ah Y entonces Con Con el colectivo El colectivo y el tren Con el colectivo y el tren ¿Y a cuánto crees a 10 cuadras? ¿Y a cuánto crees a 10 cuadras? ¿Y los domingos vas? ¿Es que ahora a las 9? ¿A las 9? ¿Tenés que estar ahí? ¿Te dan un tiempo para almorzar? ¿Y cuánto te pegan? ¿Pero te están pegando? ¿Pegan mucho? ¿Pegan bien? ¿Cuánto te pegan por hacer eso? ¿Te pegan a tiempo? ¿Hay una parte? ¿Hay una parte que te pegan en blanco? ¿Y otra parte que te pegan en negro? ¿Te pegan? ¿Cuánto te pegan? ¿O lo haces gratis? ¿Que el tiempo corre? Es verde. Que la noche se hizo de ceniza, es verde. Que ni olvido ni perdón, que el silencio se llena, es verde. Como estar en medio de una conversación que no lleva a ninguna parte. Como salpicar sangre en la alfombra, es verde. Que el tren pasa, el humo se olvida, las luces ciegan. Que evoca tu aliento insensible, llano, pidiendo habitar. Que el corazón se sale, que la tierra, que el estómago. Es verde de verdad, que te quiero mucho y hay lugares que se toman con solo mirarlos. Con solo mirarte, salto al miedo del abismo, donde siento tus lágrimas frías recorriéndome. Si el silencio se llena, ¿cuánto piensas? Si la noche se hizo de ceniza, si el humo se olvida, ¿cuánto piensa? Anoche me pensé, y pensaba demasiado. Pensé, que las cuentas vencen. Pensé, que todavía no respondí tu carta, que el gato tiene hambre, que el agua, que las piedras. Pensaba mucho, como un rinoceronte, como un camión sin frenos. Pensaba demasiado como para poder salir de la cama. Pensaba demasiado como para bañarme, como para hacer algo. No podía ni moverme de lo mucho que pensaba. Pensaba tanto que era un mundo. Ahora, subo a la balanza y pienso. Que quedarse callado no piensa nada, que cruzarse de brazos, que respirar hondo y mirar para otro lado no piensa nada. Lo que piensa, lo que piensa es tomar las palabras, fumar las calles y empastillar las paredes. Porque sabemos que levantarse temprano es pensado. Pienso que pagar el teléfono, que abrazar a tus jefes es pensado. Pienso pensado. Pienso mosca. Pensar menos que el aire. Pensar lo mismo que una sombra. No pensar nada. No pensar nada. Pensar mucho en vos. Pensar mucho en vos. Hasta aumentar de pienso. Y subir de pozo. Y subir de pozo. Y subir de pozo. Noema 20. Y en el cielo se puede leer Engels. Como para acercarte mi mirada te busca, nene. En noches como esta, te tuve entre mis brazos. Te besé tanto, bajo el techo de luces te tocaba. Blancas colinas. Blancas colinas, muslos de nene. Ya no te quiero, es cierto. Pero cuánto, 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 cuánto te mordía, te descabellaba. La noche está estrellada. La noche está estrellada y en el cielo se puede leer. Quiero que vengas. Eso es todo. Tengo azul en los labios de tomar en la calle. Tirito como un astro. De tanto chupar, de tanto está chupando, emerge tu recuerdo, nene. No me hagas el naufragio que me acuerdo de tu voz, morena y ágil. De tu pelo tan corto, definitivo. Acuerdo de tus ojos infinitos. El infinito es insoportable. Ahora, dame un último dolor. Aunque después no me llaves, mi corazón te busca, mi boca. Mis ojos fijos de tramontina. Te busca, nene, vos. Me llenas el estadio. Corazón con el perro. Corazón con lo que vas a decir. Corazón con lo que vas a hacer. Tené mucho corazón. Y abrígate bien. Que hay que andar con corazón. Corazón riesgo eléctrico. Corazón escalón. Hay que tener mucho corazón con los desconocidos. Hay gente que cruza sin corazón. Gente que se sube al tren sin corazón. Corazón que anda con el pelo todo descorazonado. Hay que andar con mucho corazón por la calle. Mirar con quienes se camina. Poner especial corazón en los detalles. Corazón esquina peligrosa. Y si vas a la marcha. Y si vas a la marcha. Tené corazón. Y lleva limones. Pero eso sí. Y por favor, mijite. Tenga mucho, pero mucho. Corazón con el perro. Tenga mucho. Corazón con el perro. El cuerpo de Matías Nos quedamos dormidos y cuando desperté estaba El cuerpo de Matías Vigen superable Me gustás Como un policía muerto Cuando yo me levanté Lo primero que vi fue que nos habíamos atado Que nos acabábamos de atar Usando tus palabras Enredados como me gusta Qué fuerte que estás Tus palabras autopista Tachar Tragar y seguir tragando Ya no Yo Yo no me voy a comer la de mi viejo Tu palabra mutuo Me corta la garganta Porque Cuando te miramos la primera vez Le dije a mis amigos Ese chico me gusta tanto Que le practicaría una autopsia Amé 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 anoche Y amé hoy Amé hace un ratito Tantas veces Tantas veces amé Una y otra vez Amé sin parar Como un loquito Hola Hola Con ¿Con quién estoy amando? ¿Con quién tengo el gusto? Hola No, no se escucha No se escucha muy bien Amé Pero no se entendía nada Amé Porque quería amar con vos Y te amaba para saber Te amaba para contarte Te amaba Te amaba para hacerte una pregunta Te amé desde el bar Te amé desde el trabajo Desde la playa te amé Por favor Cuando puedas Amame Me gustaría recibir un amado ¿Qué sé yo? Para atender y charlar Sobre no sé qué El amado de la guerra De la naturaleza Un momentito Un momentito Un momentito que vos acá Estás amando conmigo Estábamos amando bien Pero sí Estábamos amándolo más bien Y te amando Y te amaba Claro que me preocupé Y ya Amé a toda tu familia Amé a toda tu familia Amé Amé a todos tus amigos Hasta la tía Betty Amé sin darme cuenta Pensé que estaba amando a otra persona Pero te estaba amando a vos Disculpa No me di cuenta Estoy pensando en vos Estoy amándote con el pensamiento Te estoy amando con el pensamiento Un amado perdido soy Amo Pero no dejó ningún mensaje Amo Dijo que te va Volver a amar Estoy haciendo pez Me estoy haciendo pez Yo me estoy haciendo pez Me estoy haciendo pez Rápido tiren la cadena Abran la puerta Pongan las piedritas Los caracoles Las plantitas Llenen la bañera Desenreden las cadenas Que me estoy haciendo pez Me estoy haciendo pez Yo me estoy haciendo pez Me estoy haciendo pez Rápido Tiren la cadena Tiren la cadena Abran la puerta Pongan las piedritas Los caracoles Los caracoles Los plantitas Llenen la bañera Desenreden las mañeras Tiren toda La cadena La cadena Me estoy haciendo pez Me estoy haciendo pez La cadena La piedritas Haciendo pez Me estoy haciendo pez Yo me estoy haciendo pez Me estoy haciendo pez Rápido Yo tiré la cadena Yo tiré la cadena Gracias por ver el video